y tiene especialidades en temas de comportamiento organizacional, en materia de recursos humanos, y un amplio conocimiento en todo lo que es el tema financiero y especialmente en temas de el adecuado manejo de las finanzas personales. Entonces, agradecerle primero a todos los que nos están acompañando el día de hoy, también no se nos olvide que tenemos un pequeñito refrigerio a partir del mediodía, y ya se les entregó el material, que ahí viene la presentación, que prácticamente es un extracto de la presentación que don Carlos nos va a dar el día de hoy, y el respectivo programa. Dudas, consultas, por favor levanta la mano y ahí le estaríamos dando el micrófono. Y tal vez dale la bienvenida a don Carlos Guido para iniciar con este primer evento. Don Carlos, bienvenido. Buenas, para mí es un orgullo y un honor estar hoy aquí con ustedes compartiendo un tema tan interesante. Muy complacido de tener caras conocidas aquí. A la doctora, mi amiga del alma, mi profesora. Muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, igualmente, agradecerles que saquen un ratito de su tiempo, porque vamos a reflexionar sobre un tema que siempre es importante, pero que muy pocas veces le prestamos la atención debida, que es el tema del manejo de las finanzas personales. Este tema es un tema que yo lo he empezado a investigar desde hace años, y la motivación fundamental es que durante muchos años, cuando yo era empleado público y tenía un buen puesto y tenía muy buen salario, siempre estaba más apretado que me cate de muelle. Siempre andaba sin dinero, recibía una quincena, un viernes y ya el lunes limpio. Y cuando tuve la necesidad de abandonar mi puesto por cuestiones de salud, me di cuenta que no podía hacerlo, porque estaba tan endeudado, tan endeudado, que no había manera de que yo pudiera tener una vida diferente a la que tenía, buscando nuevos horizontes. Entonces, hice una planificación para empezar a salir de las deudas, y esa planificación me llevó un año y medio. Inclusive, donde yo trabajaba, hasta dos aguinaldos nos daban en diciembre, y en enero nos daban bono escolar. Y todo eso se iba en pagar, en pagar tarjetas de crédito, en pagar deudas, en pagar montones de cosas que uno tenía ahí. Al final del año y medio, ya cuando ya salí de todas las deudas, y ya renuncié y salí. Y de ahí en adelante, mi vida financiera ha sido tan tranquila y tan solvente, no porque sea millonario, no, sino porque tengo control de mis finanzas. Tengo control de mi bolsillo, que era algo que yo no tenía. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, mi motivación fundamental de esto es porque tenemos que ser independientes financieramente. Y para eso necesitamos un poquito de inteligencia financiera y conocer elementos básicos que lamentablemente en las universidades no nos los enseñan. Yo toda la vida he estudiado y he recibido cursos y cursos y cursos de finanzas. Por todo lado y todos los años, desde principios de mi carrera. Pero en ningún curso nos han enseñado cosas básicas de cómo manejar las finanzas personales. Nos enseñan cómo manejar las finanzas de las empresas, o sea, de otros. Las finanzas de otros, pero no las finanzas personales, no las finanzas familiares. Y eso es algo muy interesante, porque hay diferencias de conceptos, pero en realidad sigue siendo la misma línea. Yo me baso mucho en el libro de Kiyosaki, en toda la obra de Kiyosaki, empezando por Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algunos elementos. Yo no voy a hablar de la obra de él, pero si no, más que todo de la experiencia y de esta apreciación para reflexionar sobre el manejo de nuestras finanzas personales. Aquí vamos a empezar con esta frase de Bill Gates que dice que si tú naciste pobre, esa no es tu culpa. Así nacimos. Yo creo que la mayoría de nosotros venimos de orígenes humildes y nacimos así. Pero no hacer nada en la vida, llegar al final de la vida y descubrir que somos igual de pobres o más pobres que cuando nacimos, significa que hemos despilfarrado todos los saberes y todos los dones que nos han dado en la vida. Porque hay que partir de un principio, nosotros nacimos para ser exitosos. El mismo hecho del nacimiento ya significa que somos exitosos, porque para haber nacido, tuvo que haber habido un cromosoma de los millones que logró el objetivo. Y si logró ese objetivo, ahí fue donde nacimos. Y desde ahí, desde ese momento, nosotros tenemos que ser exitosos. Y tenemos que ser exitosos en todas las áreas. No solamente en el área académica o en el área profesional, sino también en el área financiera. Porque ninguno de nosotros nació para ser un chonete. ¿Verdad que no? No, nosotros para tener una vida holgada, una vida acorde con nuestros objetivos personales. Eso lo vamos a ver ahora. Leía yo un día de estos el ranking de los más ricos del mundo pensando en la conferencia. Y todo el mundo piensa que el más rico del mundo es Bill Gates. ¿Cierto? Pero el más rico del mundo siempre ha sido Bill Gates, ahora ha sido superado por Warren Buffett. Warren Buffett es un señor de aproximadamente unos 70 y casi 80 años. Vive en Arkansas, en un pueblito de Arkansas. Tiene más de 600 y resto de corporaciones y empresas a lo largo de todo el país. Sigue teniendo una vida de campesino del medio oeste de Estados Unidos. No tiene avión ni jet personal, no tiene limusinas, ni tiene chofer. Él maneja su vehículo, vive en la misma casa que vive hace 50 años. Y sin embargo es el hombre más rico del mundo. Warren Buffett, a principio de año le manda un memorándum a todos sus gerentes. Que eso es una de las cosas que él hace, escoge muy bien a su gente, ¿verdad? Y sobre todo los que dirigen sus empresas. Y le manda a principio de año un memorándum con dos líneas. La primera línea, después del saludo, ¿verdad? De año nuevo, dice, el objetivo es maximizar utilidades. Ese es el primero. Y el segundo punto dice, no olvidar el primer punto. O sea que la vida, la vida tiene un objetivo muy claro. En el caso de la empresa privada es maximizar utilidades. En el caso de la educación es el impacto social. ¿Verdad? La calidad académica y mejorar el impacto social. Si siempre nosotros tenemos ese objetivo en mente, nunca nos vamos a desorientar y nunca nos vamos a perder de esa línea. ¿Cierto? Pues resulta que entonces, cuando Bill Gates se dio cuenta que ya no era el más rico del mundo, entonces quiso conocer al famoso Warren Buffett. Sacó de su agenda media hora, ¿verdad? Para conocerlo y se trasladó hasta Arkansas y fue allá. Y dicen que esa conversación que estaba predestinada para media hora duró dos días. Imagínense la riqueza de experiencias y de conversaciones que tuvieron entre ambos. Bueno, aquí estamos hablando de un mundo muy lejano, el nuestro, desde luego. Pero sin embargo, tenemos siempre que pensar en grande para poder obtener metas grandes. Quien piensa en grande, logra mucho. Quien piensa poquito, logra poco. Aquí el punto fundamental es el siguiente. ¿Qué significa el dinero para nosotros? Y la pregunta básica es, ¿vivimos como deseamos vivir? ¿Esta es la vida que queremos? Les pregunto. Me gustaría escucharlos. ¿Estamos viviendo como queremos vivir? Más o menos. Yo he tenido en esta conferencia que le he dado ya montones de lados, inclusive le he dado instituciones financieras, y verán que lo interesante de esto es que gente de instituciones financieras que pareciera debería tener un mayor manejo de todo esto, andan más enjaganados que cualquiera, que un operario de una empresa de metalmecánica. Y es interesante porque generalmente le prestamos muy poco atención a este tema. Las respuestas generalmente van por ahí. Profesionalmente uno dice, sí, estoy muy satisfecho. Otros dicen, bueno, sí, estoy satisfecho, pero realmente eso es lo que yo quiero para mi vida. La respuesta en general es, cuando la respuesta es positiva, uno dice, sí, pero me falta. Eso siempre es bueno, porque uno siempre tiene que tener mayores aspiraciones. Pero en la mayoría de las veces, cuando hacemos esta pregunta, la respuesta es, no, no estamos viviendo como deseamos. Y cuando preguntamos, la otra parte, ¿por qué? Entonces ahí viene la cantidad enorme de argumentos de por qué uno no siente que está viviendo como debe vivir. ¿Podríamos ilustrar con algunos? No hay mucha gente. Entonces, si uno lo proyecta como deseo complacencia, infinito jamás lo vas a complacer, digamosle tus deseos. Lo mejor sería desear de acuerdo a tus capacidades. Es correcto. Para no volverte muy neurótico. Es correcto. Es correcta la apreciación. El principio básico de la economía es que la economía administra recursos escasos. Entonces, nunca vamos a lograr todo aquello que nosotros aspiramos. Pero lo más importante es lo que tú dices. Es ponerse las expectativas y las metas acorde con las posibilidades reales. Porque no podemos vivir en un mundo irreal. Bueno, de hecho, hay gente que vive en mundos irreales, ¿verdad? Pero el punto fundamental es que sí tenemos que vivir de acuerdo a nuestras propias posibilidades. Entonces, ¿algún? Eugenia. Yo quería preguntarle algo sobre eso también. Viéndolo desde el punto de vista humano, muchas veces ese dominio propio que uno debe tener al querer cosas materiales, ¿verdad? Y no comprar desenfrenadamente todo lo que me venga a la mente, ¿verdad? Yo lo he experimentado en mi vida personal. Cuando he tenido ese dominio propio he dicho, no, no es el momento. Siento libertad. Mucha gente lo puede interpretar de una manera contraria. Libertad es comprar todo lo que se me venga a la mente. Pero, ¿qué pasa luego? ¿Verdad? Entonces, yo creo que va muy ligado con características de personalidad. Ese dominio propio, esa voluntad de decir, no, no lo puedo comprar en este momento. Ese es el ejercicio de la libertad individual, de la inteligencia financiera. Es decir, vivir acorde a nuestras posibilidades y adquirir solamente lo que se necesita para vivir. Eso no quiere decir que vamos a vivir limitados, no. Hay que darse gustos y lujos en la medida de las posibilidades. Pero esa voluntad es principio básico para poder hacer un manejo eficiente de las finanzas personales. Gracias. Vamos a seguir con la otra. ¿Quién tiene la consulta? Gracias, don Carlos. Bueno, yo más que todo me orientaba con respecto a lo que se está manifestando acá, de que si estoy viviendo como deseo vivir y por qué. En verdad que la situación actual del mundo, no solamente Costa Rica, está partiendo del principio de que estamos atacados por una cultura de que compremos y compremos y compremos y compremos. Entonces, muchas veces caemos en ese imbo de quiero lo más tecnológico, quiero lo que de punta está saliendo, ¿verdad? Y efectivamente es difícil porque si vemos actualmente cómo está la economía, cada vez es más costosa, ¿verdad? La vida. Y por más que uno trate de tener una finanza equilibrada, cae en ese momento de que, bueno, voy a pagar eso, pero ocupo un crédito. Voy a comprar eso, pero tengo que sacar un crédito. El próximo mes yo lo compenso. Entonces, uno empieza a jugar con eso, de que luego voy a empezar a cancelar y es cuando efectivamente, en mi caso personal, ¿verdad? Cae uno en ese grave error de que, bueno, como se lo dice, ya uno está holgado, ya uno no tiene liquidez, el salario que está recibiendo ya lo tiene comprometido y ahora sí. Buscamos este tipo de charlas que son muy importantes y gracias por venir a compartirnos, ¿verdad? Para lograr un equilibrio y ver cómo sale esa situación. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer esta pregunta, ¿qué es el dinero? ¿Y qué significa para mí el dinero? Porque esto es clave. La concepción que nosotros tengamos del dinero es fundamental para poder manejar las finanzas personales. No, no, sí, la definición no la he estado clara, me parece que es como un bien con el cual, plástico o de la otra forma, metálico, con la cual yo compro cosas que tienen un precio, o sea, no sé si la oferta lo manda a lo que lo define, pero no. ¿Alguien más? ¿Qué es el dinero? El dinero actualmente es lo que mueve el mundo, ¿verdad? Y si no tenemos dinero prácticamente, de ahí estamos sin valor, ¿verdad? Agregado, ¿qué diría uno? Para mí el dinero es un, qué decir, un elemento que está sustituyendo lo esencial de la vida humana. Y por lo tanto, al ocupar un espacio que no le corresponde, nos está deshumanizando. Por lo tanto, a veces digo que es un mal necesario. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, alguien me decía, cuando yo hacía esta pregunta me decía, ¿qué es el dinero? Bueno, lo que yo no tengo, lo que me falta. Bien, el dinero en términos de economía es un medio de pago, ¿ya? Es una mercancía, al igual que esto, un traje, es una mercancía y tiene un valor, ¿verdad? El dinero inicialmente aparece como monedas. Bueno, en los tiempos prehistóricos nuestros, lo que se utilizaba era el trueque, por la inexistencia del dinero. Pero, ¿cómo podemos cambiar, digamos, una cosecha de yuca con una cosecha de café? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos cuál vale más? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el costo de uno? Entonces, ahí es donde se necesita un instrumento diferente para poder valorar objetos diferentes, ¿verdad? O productos diferentes generados por un proceso de producción diferente. Ahí es donde el dinero nace como la medida, como la medida de producción, de costos de producción de cada uno de estos productos. Es un medio de pago. Ahora, el dinero tiene muchas formas y muchas expresiones, desde monedas, billetes, y ahora lo que se conoce como el dinero plástico. Pero ahora hay otro tipo de dinero, que es el dinero digital. digital, hay bolsas, ¿verdad? Hay bolsas de valores, ¿verdad? Que funcionan con dinero digital. Y tienen denominaciones comunes, no son euros, no son dólares, sino que tienen nombres diferentes. Y también, tenemos el dinero que es el que se maneja por las transferencias, que no es dinero físico. A mí me llama mucho la atención por lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una transacción y vamos al banco, ¿verdad? El banco nos da, digamos, vamos a hacer una transacción al banco para hacer, digamos, comprar una casa o comprar un lote. ¿Qué es lo que el banco nos da? Cuando salimos del banco, ¿qué es lo que llevamos? Papeles. Papeles. Nos dan un papel que es un contrato. Ese contrato es una deuda. Es un papel firmado donde nos comprometemos a pagar eso más otro montón de intereses. Y salimos del banco felices de la vida. Y llegamos a la casa y nos abrazamos con los hijos y con la esposa y con todo el mundo, porque ya tenemos nuestra casa, que ya tenemos la plata. Mentira, no tenemos la plata. Lo que tenemos es un papel firmado donde el banco nos dice, mire, usted me debe esto más esto. Y tiene que pagar tanto. Y si se atrasa, tiene estos castigos. Y entonces yo digo, ¿y de qué nos alegramos? ¿Por qué tanta contentera? Y es muy interesante porque entonces en este caso, vean bien, ese dinero no nos lo dieron. Ese dinero queda en el banco. En el banco sigue ganando intereses porque está colocado. Y tras de eso, tras que lo tienen colocado en el banco, está ganando intereses, nosotros le tenemos que pagar intereses sobre ese mismo dinero, que en buena teoría es nuestra. El tema de los bancos es un tema interesante. Casi nadie lo estudia. Pero los bancos son una institución financiera que viven para sí mismas, ¿verdad? Inclusive nuestros bancos del Estado también ya cayeron en esa misma línea. Lo interesante de todo esto es que, ¿qué es el dinero y qué significa para mí? Bueno, es la esencia de la vida. Sin dinero no podemos vivir. No podemos vivir. Yo viví, estudié en los países socialistas, y el dinero ahí era tan importante como en Estados Unidos, o como lo es aquí. O sea, sin dinero la vida no es vida. Ahora bien, yo siempre pensé, siempre pensé que en mi vida el dinero no era lo más importante, o sea, que no era importante en mi vida. Pero una vez tuve una crisis después de que se dejé de trabajar, que la vi tan fea, que a partir de ahí digo, no, hombre, claro que si el dinero es importante, sin dinero uno no vive. Ahora bien, la diferencia está en si el dinero es el objetivo de mi vida o el dinero es un medio de vida. Eso cambia la diferencia. Yo conozco colegas y conozco empresas en las cuales también he trabajado, donde el dinero es el objetivo supremo de la vida y vale más que cualquier cosa. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que hay personas que hacen cualquier cosa por dinero. Importa poco la dignidad humana siempre y cuando se obtenga dinero. Esa es una concepción del dinero. La otra concepción del dinero es si el dinero es simplemente un medio para tener una vida acorde a nuestras posibilidades. Mi filosofía personal es si yo soy buen profesional el dinero me va a llegar. Si yo hago bien las cosas, si yo me esfuerzo y hago bien las cosas, el dinero me llega. Y vieran que eso no me ha fallado nunca. Cuando uno es bueno y uno se esfuerza y uno trabaja, el dinero le llega. Tal vez no es la cantidad que uno quiere o requiere, pero siempre llega para satisfacer las necesidades básicas. Pero, ¿qué es lo más importante? Cuando uno vive desesperado por el dinero, pierdes el objetivo de la vida. Pierdes el objetivo de la vida. Pero si vives sin considerar el dinero, también pierdes el objetivo de la vida. Entonces, vean que el dinero es importante. Aquí vamos a hablar de este concepto de Kiyosaki, que muy probablemente es la etapa en la cual nosotros estemos y en la cual nosotros hemos estado inmersos en algún momento. Nosotros cuando estudiamos psicología en la universidad hacíamos experimentos con ratas, ¿verdad? Metíamos ratas en un laberinto y les poníamos una migaja de queso. Al final, entonces la rata siempre andaba por todo lado y al final, si lo lograba, pues tenía una recompensa. ¿Verdad? Kiyosaki hace alusión a este concepto de que la vida de muchas de las personas es una vida del laberinto de las ratas, que él le llama la trampa de las ratas o la carrera de las ratas. Nos pasamos toda la vida buscando salidas, andando por todo lado para encontrar el objetivo, ¿verdad? Y ese objetivo nunca lo logramos porque no tenemos claridad en el manejo de nuestras propias finanzas personales. ¿Cómo lo ejemplifica él? Estudiamos, sacamos una profesión, nos metemos a trabajar. Una vez que trabajamos, tenemos un ingreso, ese ingreso de acuerdo al nivel de consumo nunca es suficiente, entonces nos endeudamos por aquí, nos endeudamos por allá. Los ingresos adicionales que tenemos nos sirven solamente para cancelar deudas y deudas y deudas, y así nos pasamos los años y los años y los años y al final de cuentas nos damos cuenta que lo que tenemos es una vida llena de deudas y una historia de deudas, un récord, ¿verdad? Es un récord de deudas, nada más, y que muy pocas cosas hemos logrado en la vida. En lo mejor de los casos tenemos nuestra casita, tenemos nuestro carrito o le podemos heredar algo a los hijos, pero en lo mínimo. Pero si nos ponemos a sumar la gran cantidad de dinero que nosotros hemos recibido en nuestra vida profesional, nos vamos a dar cuenta de que realmente podríamos tener una vida muchísimo más holgada y más placentera de la que hemos tenido. Y eso lo digo por mi experiencia personal, ¿verdad? Ahora, lo más triste es llegar al final de la vida y darse cuenta de que solamente serví para pagarle deudas a todo el mundo. Eso es lo que queremos que nos se dé. Nunca es tarde. Bien, el dinero controla nuestra vida, sí. Sí lo controla, es importante el dinero. Es que nos preocupa el tema de las deudas, como si todas fueran malas. Porque por general se habla de... se habla de deudas, digámosle, bien invertidas, de que uno hace deudas y compras una casa, me imagino que es una buena inversión. Pero sin deudas casi que es imposible para un asalariado tener algunos objetivos que quiera conseguir, empezando... Lo que pasa es que a veces las deudas son al revés, en lugar de comprar el lote compran el carro y en lugar de comprar otras cosas compran las mejores tecnologías como el compañero o tal vez celulares, ¿verdad? Pero yo soy del criterio que la deuda no es mala. O sea, lo que es malo es la inversión que usted haga de esa deuda. ¿Verdad? Porque si usted une a eso, digámosle... Bueno, nosotros estamos aquí en la SUNED para ser más prácticos y aquí nosotros donde hacemos la mayoría de nuestras operaciones de deudas. Pero cuando usted como dice, se da un deuda tanto, luego va cayendo en adquiridores garroteros que ha pasado en esta universidad que cobran hasta el 10% mensual. Aquí ha pasado con gente que ha cobrado hasta el 10% mensual, 120% digámosle anual, ¿verdad? Cuando ya usted no tiene donde hacer deudas normales, cae en otros préstamos y tal vez lo que hoy decías ahí, esa cadena interminable, ¿verdad? Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde se deben hacer las deudas? ¿Van en proporción a nuestros salarios o a nuestras necesidades, no sé, y objetivos? Muy buena la aclaración. Las deudas no son malas. Lo malo es el mal manejo que hacemos de las deudas y lo malo es la escogencia de las deudas. Escoger deudas que no necesitamos, eso sí está mal. Pero la deuda es un instrumento más, ¿verdad? para el beneficio económico de las familias y para el manejo de nuestros bolsillos. Ahora vamos a hablar, a poner unos ejemplos aquí sobre el tipo de deudas para que ustedes vean, para que ustedes vean la realidad o la otra cara de las deudas. vamos a seguir con esto, miren, de nada nos sirve a nosotros conversar sobre esto si no tenemos herramientas. Bueno, esta es una herramienta que yo les quiero facilitar para que ustedes tengan, digamos, un mejor manejo de las finanzas y ustedes empiecen. Les digo, nunca es tarde, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde. Primero, ¿qué son gastos? Gastos primarios, gastos secundarios y gastos terciarios. Los gastos primarios son aquellos que son básicos para vivir, son aquellos que son inevitables. ¿Cuáles son esos? Alimentación, transporte o gasolina, vestido, salud. Esos gastos son básicos, ¿verdad? Esos son los gastos, esos son los gastos indispensables y vitales. Los gastos secundarios son aquellos que son importantes pero no son vitales. Si tengo cuatro trajes, como dice el presidente, ya tener ocho, es importante pero no es vital. ¿Verdad? Si tengo cuatro pares de zapatos como las mujeres, ¿verdad? Que solamente tienen cuatro, no pasan de cuatro. ¿Verdad? No pueden pasar de cuatro, generalmente son cuatro los que tienen, no usan muchos. pero tener diez o quince o tener todo el closet de toda la parte de abajo del closet lleno de zapatos que nunca se usan, ya eso es un gasto secundario. Yo creo que las mujeres valen mucho porque valen mucho los pies. Perdón, pero yo aquí voy a discrepar porque depende de lo que uno considera importante y vital para su vida. Entonces, si para una persona quince zapatos son importantes y vitales, serán importantes y vitales. Es el punto de vista de un hombre, pero para nosotros, ¿cierto o no? Vean qué polémico, ¿verdad? Vean qué polémico. Ok. Bueno, cada uno mide, cada uno mide las posibilidades de su bolsillo, ¿verdad? Cada uno lo mide. Si los zapatos son lo más importante, ahí está bien, eso se va a respetar, siempre y cuando las posibilidades lo permitan, ¿verdad? Siempre y cuando las posibilidades lo permitan. Igual que los hombres, los hombres también, nosotros, yo lo hablo como hombre, ¿verdad? Los zapatos de las mujeres porque a mí me llama mucho la atención. Los hombres no, no somos tan así, ¿verdad? Pero, en zapatos, pero sí tenemos otras cosas, ¿verdad? Igual, pero aquí lo importante es que cada uno haga una reflexión sobre qué son gastos primarios, qué son gastos secundarios, aquellos que son importantes pero no son vitales. Puedo vivir sin eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo, a nosotros que nos gusta mucho la televisión y los deportes por televisión hay que tener un plasma y es importante, pero ya tener un plasma en todos los cuartos y otro en el baño, ya como que eso no, ¿verdad? Claro, y bien grande. No, y eso es cierto porque yo he estado en casitas donde amigos que es una casita humilde que tienen un plasma, que tienen un plasma en la pared que ocupa casi toda la pared del fondo y para verlo hay que irse hasta la otra pared porque de cerca casi no se ve, porque es tan grande. Entonces, digo yo, qué gusto de gastarse un millón y resto de pesos. Es más, él ni lo puede ni ver porque se siente en el puro rincón para poderlo ver y como él no es feliz entonces tiene que invitar a todo el barrio para eso. Entonces, ese instrumento casi que no es ni para él, es para que lo disfrute todo el barrio. Entonces, todo el barrio ya sabe que cuando hay partido ahí van. Bueno, cada uno mide sus posibilidades pero vean que lo interesante son qué son gastos primarios, qué son gastos secundarios y qué son gastos terciarios. Gastos terciarios son aquellos que son innecesarios totalmente. ¿Qué cosas no tenemos que gastar ni un cinco en eso? Y desgraciadamente, desgraciadamente, yo los voy a invitar a ustedes para que hagan ese ejercicio, lastimosamente no podemos hacerlo aquí por cuestión de tiempo pero nos podemos dar cuenta que en muchos casos los gastos terciarios consumen la mayor parte de nuestro ingreso. Los gastos terciarios consumen la mayor parte de nuestro ingreso. Esa es mi experiencia personal en este tipo de trabajo con otros grupos. Bien, pasemos. Aquí, bueno, este cuadro de ingresos es para sumar los gastos primarios, terciarios y secundarios y ustedes hacen ahí la suma y la resta y se van a dar cuenta de que todos esos gastos a veces suman más que los ingresos que tenemos. Sumen gastos, sumen la luz, sumen el agua, sumen esto, sumen los zapatos, sumen las saliditas que se dan los fines de semana, sumen gasolina, sumen todo eso y se van a dar cuenta que a veces, en la mayoría de los casos, esos gastos superan mucho los ingresos que tenemos. Vamos a, veamos esto que es muy interesante porque esto lo he estudiado y lo actualicé. Con William, cuando estuvimos discutiendo el tema, lo actualizamos y me interesa que ustedes lo vean. Este es un tipo de endeudamiento, las deudas no son malas, pero hay que saber con qué deudas puedo jugar y con qué deudas no debo jugar porque las deudas son peligrosas. Gracias a las deudas nosotros lo único que somos en este país es un número de cédula en el registro civil y un código en la protectora de crédito. Eso es lo que somos gracias a esto. Entonces veamos, aquí tenemos tres ejemplos del endeudamiento que yo le llamo la trampa del dulce y es que estamos con las tarjetas de crédito. Aquí hay tres ejemplos, tres ejemplos. Obviamente no les digo cuál es el nombre porque no es debido, no es correcto. El primero vean que es una tarjeta de oro en colones tiene un 3.75 mensual y uno dice 3.75 mensual, sí, está bien, está barato, ¿verdad? Pero lamentablemente esto no se maneja mensual, te lo presentan mensual pero se maneja anual. Entonces, eso significa que anualmente es un 45%. Esa es una tarjeta, un 45% anual de interés. La otra, o sea, y en dólares es 2.75, al final termina en un 33%. Generalmente en los Estados Unidos las tasas de interés andan alrededor de un 8, un 10%, a veces las bajan. La crisis financiera se generó porque bajaron las tasas de interés, ¿verdad? Se fueron casi que al suelo para reactivar la economía después de los atentados del 11 de abril y eso generó toda la catástrofe financiera que todavía muchos países viven y que dichosamente nosotros no tanto. Bien, el segundo tarjeta de crédito es un 2.16, es un 25% y en dólares es un 19.92. Vean qué diferencia entre dos tarjetas de crédito. ¿Verdad? La segunda es un banco del Estado. No les voy a decir cuál es pero es el banco que está más cerca de usted. El tercero es otra, vean, está al 360 a un 43% y a un 33% anual. No. El segundo. No digamos nombres. Los públicos, sí. Bueno, entre los públicos hay variación también, hay variaciones. Veamos la que sigue. Veamos qué interesante. Supongamos un escenario ficticio, que a ustedes le dan una tarjeta tarjeta de crédito de crédito y ustedes nada más van a gastar 100,000 colones de esa tarjeta de crédito. Nada más 100,000 colones. Lo cual es falso, porque cuando no le dan una tarjeta, bueno, ni para qué. ¿Verdad? Se pone uno como chiquito con juguete nuevo. generalmente las tarjetas, las tarjetas funcionan, te las dan a un año, que casi no lo utilizan, a un año plazo. Generalmente se hacen a tres años o a cinco años. Lo más común es que le dicen a uno a 60 meses y uno dice, oh, en 60 meses eso lo pago facilísimo. 60 meses son cinco años y son cinco años de la vida de uno. ¿Qué no hace uno en cinco años en su vida? ¿Verdad? Se casa, se descasa, se vuelve a casar, se vuelve a descasar y se recasa. Todas las cosas que puede hacer uno en cinco años. ¿Verdad? Con todas las consecuencias que eso lleva. veamos, si es un año, si es un año gastando 100 mil colones, vean que le dicen a uno, mira, tienes que pagar como pago, como pago mínimo 12 mil colones, 12 mil y pico. Uno dice, 12 mil colones no es nada y realmente no es mucho. Uno dice, si lo pago, ok, suena bonito. Al final, al final terminas pagando, por esos 100 mil colones, 145 mil colones, o sea, terminaste pagando 45 mil colones, eso en un año, gastando solo 100 mil colones, que eso no es así, generalmente uno hace más gastos. Pero esto es solamente para ilustrativo. Si fuera tres años, te dicen, mira, por esos 100 mil colones tienes que pagar 6 mil 500 colones mensuales. Y uno dice, no hombre, un tocancillo, con eso pago de sobra. Pero al final de esos tres años, terminas pagando 235 mil colones. Por 100 mil colones, ya tienes que pagar en tres años 135 mil más. Y si esas cinco años, te dicen, tienes que pagar 5 mil 417 por mes, lo cual uno dice, bueno, regalado. Ni la asociación me da de esos, nadie. Pero al final de cuentas, a los cinco años, ¿cuánto terminas pagando? 325 mil. ¿De quién es el negocio? ¿Para qué me sirve a mí esa deuda? ¿Me conviene esa deuda? Ahora, la tarjeta de crédito es un instrumento que bien utilizado se puede servir. Si usted cancela antes del vencimiento, usted está utilizando el dinero ajeno para financiar sus gastos. Perfecto. Pero para eso, como decía la doctora Eugenia, tenemos que tener carácter, decisión, ¿verdad? Para decir, sí o no, no gasto esto y pago aquí. Así sí vale la pena tener una tarjeta. ¿Verdad? En mi experiencia personal que les comenté al principio, tenía tres tarjetas de crédito. Además, siempre tuve dos y la tercera, la tercera me fui, como dice el Pachuco, me fui pollo porque ya me dice, mira, te compramos el saldo de aquella tarjeta. Entonces, llegué yo, claro que sí, mejores intereses, esto y lo otro. Me compraron el saldo, me dieron la otra tarjeta y no cerré la otra y me quedó en cero, vea que rico. Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue y al final eran tres. Duré un año y medio pagando eso, entre otras cosas. Entre otras cosas. Ahora, en la actualidad, les puedo decir que solamente tengo una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito la tengo en cero y la utilizo exclusivamente para casos excepcionales cuando tengo que salir del país o cuando hago compras en internet. Y cuando hago compras en internet, que generalmente son repuestos de carro y cosas así que son vitales para mí, entonces, pago al contado o lo difiero para pagarlo en dos o tres pagos dependiendo del monto. Entonces, estoy utilizando la tarjeta a mi favor, no en mi contra. Eso es diferente y de eso es lo que se trata. Esta es la situación real, el negocio de las tarjetas es un negocio de yo gano y tú pierdes. El que tiene la de perder siempre es el acreedor, ¿verdad? Y la facilidad con que se emiten esas tarjetas es interesante. De nuevo, las tarjetas son dinero plástico y son dinero que uno utiliza y es dinero que nosotros no tenemos en nuestro poder sino que el dinero siempre lo sigue teniendo el banco en su poder, ganando intereses sobre intereses sobre intereses. Si todos nosotros tenemos una tarjeta de crédito del mismo banco, nosotros estamos pagando intereses sobre los gastos de la tarjeta, todos, y en la de menos es la misma cantidad de dinero que están utilizando. no es mi dinero, no es el mismo. Entonces, ellos ganan sobre lo que ganan y sobre lo que todos nosotros aportamos como intereses. Este es un ejemplo, este es otro, este es muy interesante, este es muy interesante, un día me vestí de, yo diría que como de taxista pirata, y me fui a a a unas financieras, me fui a varias financieras, a preguntar que cómo hacía yo para comprarme un carrito, que necesitaba comprarme un carrito, y ya al principio me dicen, bueno, ¿y cuánto necesité? Yo creo que con cuatro millones me la juego. Entonces, ya me hicieron todo, en todo lado, me hicieron todo y en todo hace muy parecido. Esto es muy parecido. Vean, cuatro millones, no me dijeron que era un 48% anual, pero eso yo lo deduje, ¿verdad? Porque no te dan toda la información. Yo lo deduje que era un 48% anual y me lo dejaron sobresaldos y me lo dejaron a tres años. ¿Esto qué significaba? Ah, bueno, aparte de eso, esos cuatro millones pagaban 200 mil colones de gastos de abogado y después los seguros. Entonces, yo decía, cuatro millones, ok, ya cuando me dan el primer cheque, cuando me dan el primer cheque ya no van a ser cuatro millones, sino que van a ser cuatro millones menos 76 mil colones menos. O sea, ni siquiera me dan el monto por el cual yo estoy contratando, sino que me dan menos dinero. Y yo decía, dentro de mis adentros, y pagarle 200 mil colones a un abogado que ni siquiera conozco, todavía fuera un amigo que uno dice, bueno, está bien. Bueno, pero esos son los juegos que hay, uno no puede escoger, ¿verdad? Sino que eso ya está previsto. Al final, tienes una cuota mensual de 235 mil colones que uno dice, sí, es pagable, es pagable, pero al final de todo ese proceso lo que uno termina pagando son 5 millones 920 mil colones. ¿De quién es el negocio? 4 millones para comprarse uno, digamos, un carro, si uno quiere comprarse un carro, ¿cuánto euro a uno? Claro, si uno llega y se agarra la guinada, ¿cuánto euro a uno? Claro, claro, ¿de qué se trata? O sea, las deudas no son malas, pero aquí les estoy ilustrando deudas, deudas que no nos convienen. Ahora, si yo tengo parte del capital, ¿ya? Porque he podido ahorrar y la otra si la hago con deuda, eso me va a beneficiar más. No es lo mismo que pidas 4 millones a que pidas 2 millones o un millón que te haga falta. O sea, ahí puedes jugarlo. ¿Ves? Lo que yo quiero decirles es que al final de todo esto lo que nos damos cuenta es que nosotros adquirimos deudas que al final terminan reduciendo nuestra capacidad de liquidez, ¿verdad? y terminamos endeudados y estrechos teniendo una vida de pagos y pagos y pagos que eso es lo que yo digo que no tiene sentido, hay que hacerla más inteligente. Veamos el último ejemplo que este está muy bonito porque ahora que viene el mundial todos, sobre todo los hombres nos fascina esto. y esto es bien recente anduve por varios gollos todos los gollos se llaman diferente pero todos son de la misma industria y todo es muy parecido pregunté por un televisor plasma para ver el mundial me ofrecieron uno de 50 LCD lindísimo llegan y me dicen mira vale 570 mil no tienes que pagar prima tienes una cuota mensual de 38 mil 800 plazo 24 meses dos años y yo voy a decir es pagable o sea 24 mil colones uno los paga fácil en buena teoría ¿verdad? uno dice claro y un tele de esos buenos ¿y para qué? para ver la tanda que nos van a pegar perdón para ver los partidos de la CL buenísimo ¿verdad? pero al final es una simple aritmética multiplique el monto que vas a pagar por mes por 24 meses y te vas a dar cuenta cuánto te va a costar se fue 931 mil 1200 ¿qué hacer? la asociación la asociación la asociación no tiene intereses del 45% y te dan estos rendimientos anuales ok pero saben que es lo que pasa que el dinero rinde más dinero cuando es más volumen si la asociación no tiene ustedes no le dan los recursos suficientes para que tenga maneje una buena cantidad de dinero o una masa monetaria suficiente que genere más intereses entonces los intereses no van a ser mayores si esa bola de dinero es mayor los intereses que va a vengar van a ser mayores y la redistribución que se haga va a ser mayor en otras en otras palabras lo que quiero decirles es con estos ejemplos es como nosotros caemos caemos en la en la trampa del dulce de otras personas y ponemos nuestro dinero en las manos de otras personas por decirlo de otra manera son todas esas personas las que todos los meses meten la mano en nuestro bolsillo y se llevan nuestro dinero nosotros no tenemos la libertad de manejar nuestras finanzas y es muy simple con esto que hacer yo le puedo decir lo que yo lo que yo hice con el televisor plasma y lo hice en el mundial pasado y lo hice con uno de los goyos cualquiera de esos casi que todos tienen la misma línea había una promoción de había una promoción de un plasma de 50 pulgadas a a un año pero había posibilidades también de pagarlo a tres meses o sea si le pagabas a tres meses no pagabas intereses y si lo pagabas a un año pagabas interés lo pagué a tres meses 200 mil colones a tres meses a tres meses en intereses rapidito salió la deuda es más no hubo deuda fueron tres pagos que se hicieron muy fácil sin necesidad de hacer un endeudamiento que me hubiera complicado la vida capacidad de pago correcto eso lo hice después de que yo ya había salido de las deudas después de que yo manejo mi bolsillo verdad entonces primera tarea clasifiquen sus gastos sumen sus gastos cuánto gastamos en comida electricidad gasolina vestido salón de belleza zapatos salidas con los amigos cuotas aquí membresías allá cable todo eso saquen eso y clasifiquenlo que son gastos primarios que son gastos secundarios y que son gastos terciarios y por ahí empiezan luego una vez que ustedes tengan eso empiezan tienen que hacer un plan tienen que hacer un plan para ver de qué cosas ustedes tienen que salir urgentemente cuáles son aquellos rubros que financieramente los están asfixiando más y empezar a salir de ellos les cuento no es tarea fácil yo les comenté yo les comenté yo duré un año y medio saliendo de todas las deudas y teniendo un supersalario y gastos familiares muy bajos pero aún así duré un año y medio o sea no es tarea fácil es muy fácil gastar es muy fácil comprometerse financieramente pero es muy fácil salir de eso muy difícil salir de las deudas pero es un ejercicio que hay que hacerlo si queremos tener una vida saludable financieramente tenemos que hacerlo mi mensaje es que hagamos ese esfuerzo ahorremos cuánto ahorramos cuánto dedicamos al ahorro quiénes ahorran aquí qué bien qué bueno qué bueno qué bueno lo voy a contar una historia del ahorro de la UNED desde la CUNED más o menos hace como 12 años que yo estaba en la Junta Electiva el ahorro navideño era aquí esta universidad era de 3 millones entonces yo estaba en la Junta Electiva pero por qué no provocamos que la gente ahorre más no aquí la gente en la UNED no ahorra aquí todo lo gasta no se preocupa por ahorrar entonces yo recuerdo que me fui con una boleta oficina por oficina y uno quería ahorrar mil pesos y dos mil y dos mil y uno por uno ese ahorro de 4 millones ese año pasó como a 37 millones ya el otro año yo no tuve que llevar las boletas por sí mismo y yo no sé ahí está William pero aquí están también las compañeras yo creo que en este momento ese ahorro aquí puede andar de 400 o 500 millones casi por año lo que sí se demuestra que en la UNED los funcionarios y asociados sí tienen la cultura del ahorro ¿verdad? hay una gran cantidad de dinero ahí de ese ahorro mil el que metía mil al otro año metía dos mil el que metía dos mil y yo duplicando ahí ¿verdad? tal vez lo que hace falta es lo que usted dice esa esa clasificación digamos de los gastos y otra cosa que voy a decir lastimosamente los jóvenes de ahora yo le llamo las generaciones de alquiler o sea difícilmente pueden comprar una casa ¿verdad? en la época no era lo más fácil pero por ejemplo con los salarios que tenemos si usted va a comprar una casa de 30, 40 millones a 15 mil por cada millón y tiene que pagar 400 o 500 mil pesos entonces los jóvenes ahora dicen si no tengo la casa compre el carro si no tengo la casa vivo el carro ¿verdad? y entonces están condenados muchos a vivir de alquiler de sus padres ¿verdad? y después termino diciendo lo que usted te hablaba y te hablaba al compañero de la psicología del consumo la psicología del consumo es tremendo ahora ¿verdad? lo que está en aquellos puestos para que usted digamos le consuma y de las generaciones de estos plamas y estos que en dos años vienen unos nuevos y hay que poner todas las cosas digamosle de cambio porque para eso está hecho para que dure un poco y para que cambie entonces eso es lo que vos hablabas de ese dominio de la libertad del consumo es como una disciplina importante para poder unirle al ahorro y con planes decir bueno a 10 años ¿verdad? me propongo a 10 años comprar una casa un lote o el otro pero creo que la generación nueva la tiene un poco difícil ¿verdad? un poco difícil La economía en realidad es compleja ¿no? es compleja nosotros acabamos de pasar una crisis muy fuerte generada por el Banco Central que fue la caída la caída del Colón ¿verdad? o la sobrevaloración del dólar eso tiene unos objetivos económicos determinados y por eso porque lo hicieron dada digamos la respuesta masiva de la ciudadanía ¿verdad? el Colón se ha llegado a estabilizar porque si no lo hubieran llevado a 600 que era la meta la meta original está en 500 al día de ayer al día de ayer estaba en 555.64 y ahí se va a estabilizar con esto quiero decirles que los que ganamos en colones los que ganamos en colones tenemos que endeudarnos en colones obtener deudas en colones porque estos vaivenes de la economía que son inciertos o que dependen de la voluntad de un grupo de personas que no tienen los problemas que generalmente la mayoría de la población o los profesionales tenemos ¿verdad? hacen que la volatilidad de la moneda sea un factor indescifrable o indescriptible o inmanejable para nosotros entonces una recomendación sana es que tratemos siempre de endeudarnos en la moneda que tenemos nuestros ingresos ahora con esto que se dio vieran que interesante con esto que se dio de la caída del colón aparecieron los bancos diciendo que ellos te transferían las cuentas las deudas de dólares a colones entonces yo me puse a estudiarlo y fui y pregunté y hice todo como si fuera un paciente común y corriente al final al final lo que me di cuenta es que tu deuda ya sea de casa o de carro en dólares para pasarla a colones es un nuevo contrato es un nuevo contrato hay pago de honorarios o el mejor o el mejor de los casos no te cobran los gastos administrativos que van los abogados y todo ese tipo de cosas pero si si tiene otros gastos ¿verdad? avalú hay gastos de avalú o sea hay un montón de gastos o sea es una deuda nueva y esa deuda nueva te la tiran a 15 años más o a 30 años más entonces saliste de una deuda inmanejable a otra que va a ser un poco más manejable pero por el resto de tu vida puede ser que puede ser que se te dé un decrecimiento del pago mensal por lo mismo digo yo es más manejable puede ser más manejable pero a pesar de eso tienes que hacer los gastos adicionales de inicio avalú avalú y gastos administrativos y todo eso es una deuda nueva no es la misma no es la misma deuda que te la pasan te la colonizan no te hacen un nuevo paquete y en ese nuevo paquete hay comisiones gana el de bienes raíces gana este gana el otro ganan aquí ganan todos no es buscar es que hay que analizar hay que analizar cada situación en específico pero habían casos en los cuales que era mejor por ejemplo era mejor seguir en la en la de dólares porque ya falta muy poco para pagarla hacer el último sacrificio y pagarla y cerrarla pero si la deuda está muy larga entonces es mejor buscar buscar la mejor opción y de nuevo vieran que dentro de los bancos hay de todos los tamaños y todos los colores y hay de todas las opciones habría que buscar cuál es la mejor opción yo creo aquí y no es publicidad pero las tasas de interés que maneja la asociación son sumamente competitivas no voy a decir que son las más bajas del mercado porque no la asociación no puede competir con el banco popular para ponerte un ejemplo pero si son tasas sumamente competitivas y si ustedes tienen jaquimas de esas con bancos ¿verdad? y pueden trasladarlas con la asociación en términos favorables yo creo que vale la pena hacerlo porque de hecho hay un principio las asociaciones de esta naturaleza tienen un fin social que los bancos no lo tienen entonces ya ese fin social lleva intereses y lleva una una connotación diferente en el manejo en el manejo de la deuda ahora las deudas son buenas no son malas pero hay que saberlas manejar y si tenemos una deuda mala busquemos saber cómo la mejoramos con las opciones que tiene que tiene el mercado en fin si ustedes tienen alguna alguna duda o tienen alguna situación especial y me tienen la confianza suficiente pues con mucho gusto yo podría ayudarles en esto porque bueno por lo menos yo tengo ya mi experiencia personal de cómo yo salí de todos esos embrollos y conozco muy bien cómo funcionan los bancos y conozco muy bien cómo funciona la economía en nuestro país entonces si me tienen la confianza suficiente ahí tienen mi correo ahí está escrito y yo con mucho gusto también puedo ayudarlos y asesorarlos de manera de manera gratuita le contaba que quiero aprovechar el momento y ahora que está hablando de eso de préstamos y de deudas de los bancos y quería hacerle una pregunta que yo creo que para los que queremos comprar una casa es importante qué piensa sobre los préstamos que hace lo voy a hacer el público sobre esta entidad la del INBU que tiene un 9% de tasa fija sobre digamos cuando le dan la deudas y digamos que si es conveniente hacerlo o si no es conveniente o digamos qué consejo nos da usted sobre estas tasas porque si los agentes llegan y venden una opción muy bonita si usted tiene capacidad de ahorro ya sea por los diferentes tipos de contratos esa es una opción digamos de las opciones más favorables que existen digamos para profesionales y clase media verdad y jóvenes esa es una buena opción el punto está en que tú tienes que hacer durante dos años o tres años o cuatro años el monto que tú el plazo que tú definas verdad un ahorro si ese ahorro lo tienes que hacer rigurosamente una vez que ya tú cumples entonces ellos te financian te financian no sé si yo no creo que es el 100% creo que te financian hasta el 80% ok ah bueno sí correcto este pero cuando llegas ahí a partir de ahí las tasas de interés son del 9% permanentemente ok porque son 9% permanentes porque todos esos años que tú has estado ahorrando ellos han estado ganando con tu dinero más del 9% o sea ellos no pierden bueno se trata de ganar ganar no se trata de que ellos tampoco pierdan pero no es que no es que te están regalando nada simplemente que tu dinero ya les generó a ellos todo todos los intereses que van a dejar de ganarse en esa diferencia del 9% al 12% o al 15% que son las tasas generales que hay para para finanzas sí son cuatro puntos de la tasa base de capacidades son cuatro puntos más ahora creo que está en 6.70% anda alrededor de 10% el año hace dos años anduvo por ahí el 15% y ya empezaron a bajar por ahí se van a mantener estables por lo menos durante este año a mí esa propuesta de Emerson que a mí viene preocupando también hace años sobre todo para los jóvenes las oportunidades ya hablo de los funcionarios son los que conozco para la opción de la casa o la opción del lote y yo sigo insistiendo y sigo insistiendo de que si nosotros no entregamos todos los excedentes si al 100% de excedentes y si al menos un 25% esos excedentes los capitalizamos todos ellos porque ya José Luis se ha hecho así una proyección podrían tener opciones de compra y venta de casas y lotes digamosle a 3, 4 años por ejemplo la compañía de fuerza y luz solo entrega el 35% de excedentes y tiene plata para prestar la universidad de Costa Rica que yo también eso opero ahí por el lado de mi esposa no entregan excedentes pero ahí pueden comprar de una hasta dos casas y los intereses son del 9 el 10 el 11% tal vez este día no lo han entendido algunos compañeros de aquí porque dicen cojo la plata el millón o los 500 mil o 200 mil en diciembre pues por allá los gasto pero si hacemos ese ahorro colectivo solidario yo creo que si van a tener la oportunidad de poder comprar con bajos intereses un poquitico más arriba tal vez de los del INBO y la oportunidad de hacerlo y creo que esos foros hay que abrirlos para que ahora en la asamblea no pierdan la oportunidad para mí no la verdad es que ya para mí no para ustedes bueno yo si quiero decirles lo siguiente las posibilidades las posibilidades que ustedes tienen como trabajadores de la universidad no las tiene la mayoría de los ciudadanos profesionales liberales ustedes tienen una asociación pero esa asociación va a funcionar mejor en la medida en que ustedes apoyen a esa asociación y ese apoyo lo que significa es mayor ahorro y tomar decisiones porque es muy cierto los excedentes nos los dan en diciembre pero que hacemos nosotros con esos excedentes los gastamos consumo los gastamos y los gastamos en bienes en bienes secundarios o en bienes terciarios ya lo cual lo cual es es injusto lo cual es injusto y es un pecado que nosotros malgastemos dinero verdad de manera innecesaria entonces bueno es decisión de ustedes ustedes toman una toman una decisión si van a haber dividendos o no van a haber dividendos o va a haber un porcentaje de dividendos lo pueden hacer escalonado ok este año se va a dar menos y así en fin es una decisión que ustedes tienen que tomar porque eso al fin y al cabo va a ser de beneficio para cada uno de ustedes porque les va a dar posibilidades de realmente adquirir los bienes que si no fuera por las deudas no serían posibles de adquirirlos al fin y al cabo de que se trata para que vivimos para vivir bien para ser felices y si tenemos una herramienta como la asociación que nos va a permitir adquirir los bienes necesarios para vivir con tranquilidad y para tener una vida digna pues utilicémoslos y fundamentalmente creo que yo lo que he querido decirles a ustedes es que por lo general nosotros tenemos deudas que son deudas que son negocios de otros y no son negocios propios que terminan terminan en que estas instituciones manejan nuestro bolsillo y no somos nosotros los que lo manejamos nosotros trabajamos todos los días y otros vienen a fin de mes y nos sacan el dinero que nos ganamos del bolsillo a mi me parece que eso es inaudito sobre todo si somos profesionales que en buena teoría tenemos que tener una concepción diferente sobre las finanzas y sobre la vida y somos fácil presa al igual que cualquier ciudadano común y corriente de estas instituciones que tienen un negocio que no está malo es el negocio de ellos pero nosotros juguemos también con nuestras propias reglas y nuestros propios intereses aquí vamos a ver esto porque ya vamos terminando Kiyosaki habla del flujo de caja cuando veíamos en finanzas el flujo de caja estamos hablando de liquidez del manejo de la liquidez pagos ingresos verdad que tienen las organizaciones o que tienen las personas aquí más o menos tiene el mismo concepto nada más que se aplica diferente vean que el flujo el flujo de caja que Kiyosaki llama de los pobres es que tienen un ingreso y todo ese ingreso se va en gastos esos gastos que son comida renta ropa transporte pago de servicios y otros todo se va ahí eso que significa Kiyosaki quebrado collol comido y hay gente que vive así y que muere así ahora esto no es lo que nosotros queremos verdad vivir así toda la vida no nos queda para absolutamente nada más que para lo básico el segundo que vamos a ver es el de la clase media que digamos que ahí es donde estamos nosotros no hay mucha diferencia hay una pequeña diferencia la diferencia está en que los ingresos que nosotros tenemos son superiores pero esos ingresos también se van donde se van en gastos y en pasivos los pasivos son las deudas préstamos tarjetas así era mi vida antes muchos años en rojo todo lo que entraba todo se gastaba me pagaban un viernes y el lunes estaba limpio viendo a ver si la caja de ahorro me prestaba para terminar la quincena eso es vida y estudiar toda una vida para llegar así y cuando los hijos le dicen es que quiero ir al cine y uno dice está bien voy a ver como hago voy a la asociación a pedir plata hasta para eso eso no es vida ¿a que no? o cuando la mamá le dice ¿por qué no me llevas hasta el lado porque quiero visitar a mi prima y uno dice y la gasolina y esto y lo otro y no tengo plata eso es vida y para llevar a la visita a pasear ¿a que no? bueno este es otro ejemplo ¿por qué? porque todo el dinero que nos da que ganamos se nos va en gastos se nos va en gastos y se nos va en pasivos tarjetas deudas deudas con la caja de ahorro deudas con esto deudas con el polaco deudas con la señora o la muchacha que nos vende las colonias deudas por todo lado bien y el último que este es el que yo quiero ilustrarles este es el último que yo quiero ilustrarles el flujo el flujo de caja de los ricos aparte de los ingresos aparte de los ingresos y aquí juega la asociación si nosotros tenemos dineros invertidos en activos los activos son aquellos que nos generan ingresos entonces si tenemos dinero invertido en activos esos activos nos van a generar dinero nos van a generar más ingresos tenemos una casa ok en esa casa vivimos pero si podemos tener otra casa financiada con la asociación esa otra casa va a ser un activo que nos va a generar que ingresos eso es lo que Kiyosaki llama ingresos pasivos nosotros tenemos que procurar tener ingresos pasivos tener ahorros suficientes que nos permitan ingresos verdad para tenerlos ahí e irnos capitalizando entonces estamos teniendo dinero por otro lado que llega solito sin hacer nada poniéndolo como ejemplo ustedes trabajan aquí en la universidad ustedes reciben un salario tienen un ingreso pero si ustedes tienen aparte de eso inversiones inversiones en la asociación y la asociación les reditúa eso les genera más ingresos entonces ustedes están generando ingresos pasivos o sea van enriqueciendo su patrimonio y de eso es lo que se trata hay fondos de ahorro hay fondos de ahorro hay fondos de inversión disponibles que se juegan en la bolsa entonces usted tiene dinero y no hay no hay montos mínimos usted con con 100 mil colones puede hacer un fondo de inversión ustedes saben como financié como financié los estudios de mi hijo cuando tenía como 5 años me gané un bono de 125 mil colones ese bono esos 125 mil colones en lugar de echármelo en birras o en gastos lo metí en un fideicomiso tenía 5 años cuando cumplí 18 ya eran casi 2 millones de colones que es más o menos el costo por ahí de una universidad entonces él empezó estudiando cuando él empezó a estudiar yo ya no tenía ese problema de dónde sacaba para pagar eso que significa que tuve creé un activo que generó ingresos y para mí él estudió gratis él estudió gratis gracias gracias a que utilicé a que utilicé esta esta visión el ahorro es fundamental las inversiones son fundamentales y si ustedes tienen una herramienta que es la asociación y que tiene fines sociales utilicenla utilicenla si necesitan deuda ok busquen la mejor deuda la deuda que ustedes puedan manejar la que la deuda sea un instrumento para adquirir un bien o un objetivo no para que sea un martirio de por vida ¿verdad? esos son mis principales mis principales consejos y con esto terminamos ¿verdad? el ejercicio fundamental tiene que terminar en esto sumen gastos luz agua teléfono zapatos peinados salidas con los amigos paseos todo lo que ustedes tengan sumenlos clasifiquenlos que son gastos primarios que son gastos secundarios y que son gastos terciarios de nuevo ¿qué son gastos primarios? los que son vitales perfecto perfecto ¿qué son gastos secundarios? no, no, no no digan eso porque después van a decir que yo les dije eso y todas las mujeres me voy a quedar mal con las mujeres yo no, los zapatos son importantísimos las mujeres se ven muy bonitas con ese montón de zapatos que tienen así que no no digan eso ok, bueno gastos secundarios son aquellos que son son no vitales no son o sea son necesarios pero no son vitales se pueden se pueden se pueden suspender y los gastos terciarios son aquellos que no se necesitan para nada le voy a poner un caso muy sencillo de un gasto de un gasto terciario un gasto terciario ¿ah? la comida la comida del perro no, no, no por eso eso es vital si eso es primario a la comida el perro es primaria las que? las postales del mundial las postales del álbum del mundial son tercerias son innecesarias son innecesarias las entradas a los partidos de fútbol no nos morimos y no vamos al partido las entradas de los partidos de fútbol son pueden ser terciarias sobre todo cuando uno sabe que uno va a perder ¿verdad? bueno esto es importante ¿verdad? ¿verdad que esto es importante? esto lo necesitamos para la vida ¿verdad? ok a nombre hablando de mal negocio hay programas hay programas que se venden con el teléfono te dicen dos años veinte mil colones te damos el teléfono te damos tantas llamadas y te damos tantos mensajes dos años uno se va y dice ok veinte mil colones ya estamos hablando de doscientos cuarenta mil colones el teléfono vale ciento sesenta ok ya entonces empiezan a sacar cuentas ustedes ¿realmente gastamos nosotros el resto en llamadas y teléfono? ok puede ser que sí puede ser que no ¿quién tiene control de eso? nosotros 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 no sabemos ni cuánto ni cuánto gastamos ya ok pueden cobrarle más pueden cobrarle menos pero vean que interesante un día esto fue este es un este es un Samsung Mini 3 ese ese 3 ¿cómo es? el Mini 3 un Galaxy 5 ya salió el Galaxy 4 el Galaxy hay una promo hay una promoción de Galaxy 4 que es básicamente esto mismo tal vez más bonito ¿verdad? con un poquillo más cosillas y entonces ya hay un nuevo paquete ok ese nuevo paquete te incluye por dos años te incluye el pago 3.000 3.000 3.000 llamadas internet de 3 gigas y creo que 4.000 y resto de mensajes o 3.000 mensajes y 360 minutos de llamadas por 38 38.000 colones durante dos años digamos que que está bien digamos que que esto digamos que esto está bien pero ¿qué es lo que ocurre con esto? que nosotros nunca vamos a tener control sobre el número de llamadas ni vamos a tener control sobre el número de mensajes que tenemos entonces si hacemos menos llamadas siempre vamos a pagar los 38.000 colones si hacemos menos llamadas y si hacemos más llamadas de esas nos las cobran a 24 colones el minuto adicional entonces de nuevo como digo yo ¿de quién es el negocio? en buena teoría pero tu tarifa siempre va a ser de 20.000 colones independientemente si lo consumiste o no probablemente consumiste menos y tú no sabes si consumiste menos o consumiste más porque ese control no lo tienes tú entonces ¿qué es lo que hay que hacer con esto? no miren ahorren vayan y lo compran de contado 160.000 colones pónganle si necesitan pónganle un internet de 6.500 colones y listo bueno pida los 160.000 colones en la ASEUNET ¿ah? no pero eso es una salvada eso es una salvada las ovaciones hablando de los perfumes el precio el precio de los perfumes en el mercado es es muy significativo a diferencia de los precios que tienen las ovaciones en fin hay muchas ventajas en fin lo que quiero decirles a ustedes es que hay negocios que aparentemente son buenos para nosotros pero no tenemos control de esos negocios el negocio esto esto de los colvis es un negocio en que ellos nunca van a perder pero pueden ganar nosotros no sabemos si vamos a ganar o no nosotros decimos que ganamos porque tenemos un teléfono pero el uso de ese teléfono que es el objetivo fundamental nosotros no tenemos control sobre eso ese es un punto un punto fundamental el último ejemplo que les quiero dar tiene que ver con lo que la doctora Eugenia decía hay que tener disciplina en el gasto mi esposa es muy bajita entonces para subirse a los anaqueles de arriba necesita un banquito entonces ok necesita un banquito yo como buen esposo digo hay que ir a EPA y entramos a EPA y vemos el banco así de primera entrada con dos graditas con ures para antidesnizantes y una y una agarradera aquello para que se agarre y no se vaya a caer ese es ¿cuánto vale? 10.500 está en promoción buenísimo de acero fuerte esto y lo otro ya llegamos me subo yo lo probamos se sube ella lo prueba y dice perfecto este es nos quedamos viendo nos lo quedamos viendo y dice ok y cuando no lo usemos ¿dónde lo ponemos? como tiene una manija ahí no cabe debajo de la pila no cabe debajo aquí no cabe debajo del lado ¿dónde lo ponemos? debajo de la mesa ahí se ve muy feo no hay donde ponerlo es demasiado grande entonces mientras no se use no hay donde ponerlo entonces va ¿para dónde va? ¿para dónde van las cosas que no se usan en la casa? para el patio para el patio ok entonces resulta entonces le pregunto yo ¿y qué tanto lo utilizas? y dice realmente no mucho realmente no mucho entonces vean ya nos quedamos pensando ay si casi no lo gusta no lo utilice ¿para qué vamos a gastar ese? al final de cuentas para no hacerle larga la historia al final de cuentas pasamos por el super palí o el maxi palí había unos banquillos de esos que utilizaban desde los chiquitos para sentarse compramos uno de esos en 900 colones funcional se guarda abajo de la pila funciona se sube se baja lo guarda y no pasó nada nos ahorramos 10 mil colones y si hubiéramos comprado ese eso hubiera terminado en el patio porque que pereza cada vez que lo necesite ir hasta el final del patio traerlo para subirse eso nadie lo hace entonces lo que quiero decirles es vean como nosotros gastamos dinero en cosas en cosas que no necesitamos tenemos que hacer un uso inteligente de nuestro dinero vean pero por Dios cuánto nos cuesta nosotros ganarnos el dinero de la quincena para despilfarrarlo en haciendo malos gastos o pagando deudas a otros eso no está bien entonces mi llamado de atención es el siguiente hagamos un uso racional de nuestro dinero manejemos nuestro bolsillo y no permitamos que sean otros los que manejen nuestro bolsillo al fin y al cabo el dinero no lo ganamos nosotros y nosotros somos los dueños de ese dinero y con ese dinero tenemos que agenciarnos una vida mejor ese es el objetivo ¿hoy pagaron? ¿hoy pagaron? empiecen por hoy si hoy pagaron empiecen por hoy los reto a que asuman ese desafío de manejar su dinero no que otros se los manejen nunca es tarde empiecen por hoy que hoy pagaron bueno muchas gracias si tienen alguna duda alguna aplausos utilicen los recursos el instrumento que tienen ustedes en sus manos que es la asociación para que realmente empiecen ustedes a manejar sus propios recursos y su bolsillo muchas gracias muy buenos días por favor no se retiren simplemente pues muy agradecida con la participación de ustedes y de parte de la junta directiva invitarlos nuevamente a que sigan participando en las charlas que vamos a seguir ofreciéndoles durante el año y no solamente durante el año yo creo que esto va a ser una práctica en los años seguideros y además no solamente ustedes que pues tuvieron la amabilidad de acompañarnos acá sino para la gente que nos está escuchando por Onda UNED porque hace un rato antes de presentarme acá pues tuve la oportunidad de accesar a Onda UNED y muy interesante y por ahí me topé en el camino de gente que me indicó que lo estaban también escuchando por Onda UNED entonces no solamente a ustedes darles las gracias sino a los que nos siguen por Onda UNED y que a futuro también pues hagan acto de presencia y pues muy agradecida con el señor expositor y les invitamos muy cordialmente a un pequeño refrigerio muchas gracias 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 gracias